Nintendo ya lleva aproximadamente 40 años en la industria del videojuego, y como buena industria global, está sometida a las odiosas censuras ocasionadas por las localizaciones y las traducciones de las distintas solas del mundo. Una de las regiones más polémicas por sus localizaciones es América. En este gran pedazo de tierra, Nintendo of America ha hecho lo que ha querido con los videojuegos que llegan a las consolas de la gran N. Muchos se preguntan, ¿qué razones hay para que Nintendo of America censure tan descaradamente? Todas estas censuras tan ridículas son obras de las pautas de contenido de videojuegos de Nintendo of America, y las afiladas tijeras del famoso Nintendo Treehouse. ¿En qué consiste todo esto? Te lo aclaramos a continuación. Todo comienza en 1988, cuando Nintendo of America instaura nuevos estándares de calidad. Desde ese año, la gran N prueba todos los juegos que llegan a sus consolas antes de publicarlos. Las pautas son claras en ese año, y hasta hoy en día siguen manteniendo sin alteradas, y nos atreveríamos a decir que cada vez cobran más fuerza con todos los movimientos sociales en el mundo. ¿Nintendo no aprobará juegos para sus sistemas que contengan? 1. Contenido sexual explícito o implícito, incluyendo violaciones o desnudez. Bajo esta pauta, han caído títulos como Airbound, donde en el momento en que NES entra Magicant, en Japón se le encuentra completamente desnudo. No obstante, en América eso fue completamente censurado al ponerle un pijama. Más actuales, encontramos las polémicas censuras a Bravely Default y Fire Emblem Awakening, o los ropajes de ciertos personajes de Sinoblade Chronicles X. 2. Contenido y representaciones que denigren a miembros de ambos sexos. Esta ha sido algo polémica, mejor dicho contradictoria, pues esta regla da a entender que Nintendo busca no denigrar a ningún género. Sin embargo, la gran N ha sido duramente criticada por movimientos feministas, dado sus estereotipos de la damisela en peligro. Un juego caído en esta censura fue Final Fight para Super Nintendo, donde se quitaron a las mujeres de enemigas para evitar que debas golpearlas. 3. Violencia excesiva, gratuita y o azarosa. Tripas saliéndose, sangre por doquier, golpes y más golpes. Estos son los elementos centrales de Mortal Kombat. Juego que, dadas estas características, sufrió de las tijeras de Nintendo bajo la excusa de esta pauta. Se eliminaron todos los chorros de sangre y se censuraron los fatalities. Otro ejemplo caído bajo esta regla es Castlevania y la eliminación de todas las lluvias, charcos y pantanos de sangre. Además, en esta regla se especifica que en los juegos de Nintendo nunca podrá usarse las palabras muerte, morir, asesinar y asesinado. Que en inglés son, death, die, kill y killed. Es por esta razón que Nintendo suele usar la palabra en inglés defeat, que significa derrotar o vencer. Zelda Ocarina of Time sufrió el cambio de color en la sangre de Ganondor. El villano ahora escupía sangre verde. 4. Ilustraciones gráficas de la muerte. Los fatalities de Mortal Kombat cayeron en las garras de la regla número 4. 5. Representaciones de violencia y o abuso doméstico. Otro juego desarrollado en las mismísimas oficinas de Nintendo fue censurado, Earth of Bound. Con esta regla detrás, se suprimió un sonido en tal cierta escena donde un padre regaña a sus dos hijos, los castiga y se los lleva a su habitación. Salen de pantalla y en ese momento, en la versión japonesa, se oye un sonido de golpe. En América fue modificado por un sonido que no representa nada. 6. Excesiva violencia en los juegos de deportes. La verdad es que esta regla es posible que no se haya usado, pues con esta regla al menos Mario Strikers no hubiese visto la luz nunca. 7. Que reflejen estereotipos étnicos, religiosos, nacionalistas o sexuales. Esto incluye símbolos que estén relacionados con grupos raciales, religiosos, nacionalistas y étnicos. Tales como cruces, pentagramas, dios, dioses. Se permiten dios en mitológicos romanos. Satanás, el infierno y Buda. Aquí la lista de juegos censurados es larga. Nuevamente Earthbound y las cruces rojas de los hospitales. La censura a ciertos símbolos de los miembros del credo Happy Happy. Wolfstein 3D y Bionic Commando y sus referencias nazis. Ocarina of Time y el símbolo gerudo que usaba un emblema musulmán y los cánticos árabes del Templo del Fuego que idolatraban a Allah. DuckTales y sus tumbas con cruces cambiadas por R.I.P. Devil World fue completamente suprimido de Norteamérica dada su referencia a cristianas y al diablo. En Final Fantasy 4 se suprimieron todas las referencias al cristianismo. Super Smash Bros. Melee sufrió el cambio de la letra del célebre rap de Donkey Kong. Se cambió One Hell of a Guy por One Heck If a Guy. 8. Usar cualquier forma de expresiones obscenas o vulgares. El famoso Super Mario RPG del Super Nintendo sufrió con el cambio en la celebración de victoria de Bowser. Nuevamente Final Fight, el nombre de un personaje fue cambiado de Dump, famosa grosería norteamericana, por Tracher. 9. Uso de drogas ilegales, cigarros y alcohol. Comenzamos con Punch Out, videojuego que sufrió el cambio de nombre de un personaje ruso, Vodka Dronskesky por Soda Popinski. Toda referencia en los RPG a un bar fue cambiada por café o club. 10. Mensajes políticos subliminales o declaraciones políticas abiertas. Con esta regla fueron cruelmente censurados Wolfenstein 3D y Bionic Commando, donde los mensajes y declaraciones políticas salían por doquier. Y estas son las 10 reglas del manual de pautas de contenido de videojuegos de Nintendo of America. Ya siendo conocidas, ahora nos podemos preguntar, ¿con tales reglas, Nintendo podrá tener alguna vez en sus consolas juegos como The Witcher, Grand Theft Auto o Assassin's Creed, del cual solo tuvimos el 3 y Black Flag? Ni nos imaginamos la que se hubiese armado en Nintendo con Assassin's Creed 2 y Brotherhood, y sus referencias cristianas literales. Bajo la excusa de estas reglas, fue censurado recientemente Fire Emblem Fate, y se generó gran polémica por las relaciones homosexuales que poseía el juego y su modo de caricias. Los principales responsables tras las grandes censuras de Nintendo son, y siempre han sido, los miembros del Nintendo Treehouse, testeadores de la gran N. Uno de los hombres que ahora trabaja en este sector de Nintendo, es Don Nishmaragos, quien trabajó previamente en Atlus. Nishmaragos, en 2013, pidió explícitamente que por favor no se intentara localizarse, Zenran Kagura en Occidente. A inicios de 2015, hizo la siguiente declaración. Hoy este traductor y localizador trabaja para Nintendo, y su primer trabajo fue nada más y nada menos que Fire Emblem Fates. Con tal trabajo, demostró su interés por censurar todo lo que le plazca. Hay muchísimas más personas tras el Nintendo Treehouse, y Nishmaragos es solo uno más. No obstante, llama la atención por su postura censuradora. Otra gran polémica en este sentido, fue el mediático despido de Alison Rapp, ahora ex trabajadora del Nintendo Treehouse. A ella se la acusó de estar detrás de las censuras de juegos como Shinoblade Chronicles X. No obstante, nunca se reveló si en verdad estuvo tras tales censuras. Ella sufrió acosos por supuestos fans de Nintendo, y finalmente fue despedida por razones muy extrañas. Pero todos sabemos que fue por violar el contrato de confidencialidad de Nintendo. De antemano se sabe que estas censuras no merman la experiencia de juego, pero sí molestan un buen poco a algunos. Pues sería ideal poder presenciar en todo su esplendor el contenido completo de lo que sus creadores nos quieren mostrar. Para evitar este tipo de censuras, fue que se creó la ESRB, o la PEGI, y su coalición como la IARC. Estos son organismos internacionales que califican a los videojuegos por filtro de edad. Entonces, si existen estos organismos, ¿para qué Nintendo of America censura tanto? La razón es la siguiente. Poder bajar la calificación de ciertos juegos, y evitar las calificaciones de solo para mayores de tal edad. Y conseguir más juegos para todas las edades, y así más posicionamiento en las estanterías. Estas son solo algunas de las razones tras las tantísimas censuras de Nintendo. La lista de censuras es aún más grande. Seguramente se nos queda algo en el tintero. Comenta qué te ha parecido todo esto que hemos revelado. Y cuéntanos qué otras censuras has visto en Nintendo. Suscríbete y comparte para que todos aprendan más sobre lo que concierne a la gran N. Suscríbete y comparte para que todos aprendan más sobre lo que concierne a la gran N.